Fernández es la capital del agro santiagueño y se produce en esta zona cebolla, melón, sandía, zapachos es una zona de primicia, si bien compite con Formosa, con Chaco pero los primeros melones sin duda son de la zona de Fernández en cebolla también la producción es primicia porque empezamos a producir cuando se está terminando la cebolla en el sur de Buenos Aires también se hace algodón, se hace alfalfa se hacen muchísimos cultivos y todo eso es gracias al riego tengo la suerte de que toda la familia me acompaña yo tengo, con mi esposa tenemos cuatro hijos Gaby, de 23 años, que está estudiando agronomía también ya para el año que viene se recibe, le faltan cuatro materias la Celeste tiene 20 años, está estudiando abogacía Nicolás hoy cumple 18 años así que también dice que va a estudiar agronomía el año que viene ingresaría y la Belén de 13 años que bueno, es chiquita todavía y todos me acompañan por supuesto los varones colaboran más en las tareas del campo pero las mujeres también ayudan en lo que es marketing Facebook y todas estas cosas que yo cuando estaba solo y ellos eran chicos no lo podía y hoy día tampoco lo sé manejar y ellos se encargan de eso de todos esos temas y ayuda, realmente ayuda es importante y eso es importante